¿Estás pensando en abrir cajas de CSGO? Yo te recomiendo hacerlo en SkinClub. En esta página podrás abrir cajas de todo tipo, hacer upgrades, batallas de cajas y participar en sus eventos donde podrás conseguir balance, cajas y sorteos totalmente gratis. ¿A qué estás esperando? Tenéis el enlace de la página en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como os prometí, vamos a ver las mejores jugadas y más inteligentes de la fase de grupos de la SL Pro League. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores. ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¿Cómo empezamos? ¿Pero cómo empezamos? Pero que eso se lo acaban de inventar, que eso no lo había visto en mi vida. ¡Menuda santa brutalidad! Y aquí creo que eran las granadas que no impactan con nadie y luego el disparo de AVP que juraría que esto lo vimos en el capítulo de Reddit. Este sí que sí lo vi chicos y chicas. Pero el primero, ese humo de boiler y ese boost no lo había visto nunca. O sea, brutal como empieza el vídeo. Que por cierto, hablando de Liquid, le ha eliminado a G2. Cosa que muy pocos esperaban. ¡Qué huevos tiene Buster, por favor! ¡Qué huevos tiene Buster, por favor! ¿Cómo pude estar aguantando tanto tiempo? Yo creo que todos los habríamos disparado 20.000 veces. Mira, 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 que no plantan, tío. El problema, claro. No sé qué están haciendo los terroristas. A ver, ya llega un tiempo que lo tienes que hacer, ¿no? Bueno, claro, quedan 15 segundos. Ahora los terroristas deben estar diciendo... Es que tenemos que ir a plantar la bomba, sí o sí. Claro, se lo están comiendo por el otro lado. No sé si le dará tiempo. ¿Cinco segundos? Creo que sí le da tiempo. Vamos a ver quién gana la ronda, supongo que Jane. ¡Ay, gana la ronda! Y menos mal que estaba tocado porque le ha dado en el tobillo. Tremenda ronda, chicos y chicas, de Virtus.pro. Sobre todo haciendo tiempo. Esa era la idea, vamos. De decir, oye, no le mates. Vamos a ver si tardan en plantar. ¡Qué bonita RT! ¡Qué bonita RT, tío! Ah, que eran Molotov de Yuri. ¿Era Molotov de Yuri? Eran Molotov de Yuri, claro. Los otros dos no se lo han esperado ni de coña. A lo mejor por eso ha sobrevivido tanto al Molotov. ¿Pero por qué? ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! Tiene el humo para pasar. Vamos a ver cómo lo ha jugado todo. Está a cuatro de vida, eh. Vale, ha hecho el baiteo de sonido de que ha bajado y ha vuelto a subirse. ¿Funcionará? Pues sí que va a funcionar, porque no se lo esperan arriba. No se lo esperan arriba. A cuatro de vida haciendo ese baiteo de sonido. Que ha colado completamente porque, como digo, el de ping no se esperaba para nada. Le da tiempo, sí, sí, le da tiempo. No os preocupéis que la jugada ha quedado increíble, por cierto. Hoy estaba viendo un poquito de Virtus. En el 2-2. Menuda remontada ha metido Virtus.pro en el bando CT. No sé cuántas rondas se han metido seguidas. Bien. El triple boot. ¿Cómo estás preparado a eso? ¿Cómo estás preparado a eso? Por favor. ¿A cuántos de vosotros se ponen a mirar ahí? Vamos a ver. Oh, 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 dios mío. O sea, doble, chicos y chicas, no le da tiempo ya. Doble 3000 de IQ. Y bueno, ya este busteo que le hemos visto, que juraría que se le inventó furia. Vamos a ver si el terror se lo espera. Se lo espera, loco, se lo espera. Míralo. Claro, saben que ese tipo de cosas las hacen, pues ya salen mirando al cielo diciendo ¿A ver dónde está en furia? Los chifones del puto Fortnite y tienes que mirar arriba del todo. Vamos a ver. Uno versus... Ah, no, perdón, tres versus tres, uno a uno. Vale. Están esperando al plante, tío, de cerco. ¿Por qué están piqueando a Stralis? ¡Ay, Dios, que la lían! ¡Ay, Dios, que...! ¿Qué hacen? ¡Qué necesidad! ¡Ir de uno en uno! ¡Ir de uno en uno! ¡Wow! No había visto eso en mi vida. ¡Qué buen es un mod para fakear, loco! Vale, pues se lo hace. Vamos a ver. Este creo que fue el último partido de la clasificación de Navi, ¿no? Si no me equivoco. Porque Navi estaba jodidísimo. No creo recordar si fuese el partido. Vale. La vuelta que le están metiendo a Medi en Brasil ha sido de putos locos, chicos y chicas. Ha sido, pero, un puto mareo. Vamos a ver ahora qué puede hacer la Noco. La Noco, para cambiar mi mente. Está muy complicado, sí. Está muy complicado, sí. A ver. Imposible. Imposible. 21, 21. Vale, aquí Gambit. Todos con USP. Ah, que matan a Electronic. Eran baiteo. Ese también le vi, chicos y chicas. Fijaros cómo baitea. ¡Hola, Electronic! Bueno, quitan. Quitan un AK. Van todos con USP. Pueden optar algo esa ronda. De nuevo a Liquid que no ha tenido... ¡Ay, Dios, qué fallo! ¡Ay, le hace un simple device! ¡Le acaba de hacer un simple device! ¡Por favor! ¡Guárdate la chorra! Que Device está jugando últimamente a un nivel absurdo, ¿eh? Está jugando muy, muy bien. Pues nada. Oye, te tiro el humo ventana, me la pela. Te pego una manguera de locos al humo de Fnatic. Vale. Ok. Vale, me estaba rayando diciendo de dónde está apuntando. ¡Uuuh! Qué bonito lo han hecho, ¿eh? Las cosas de las como son. Qué bonito lo han hecho. Ese salto de psicópata de narices, ¿eh? Especialmente con la molly debajo. Tienes que denunciar. Pusca las flames para denunciar. Eso es brave. ¡Oh! ¡Plantea en la derecha! ¡Ay, qué bonito! ¡Superando el monotón! ¡Qué bien está mi flow! ¡Aún te queda! ¡Aún te queda! ¡Cosillas! Se le echaba... O sea, se le echaba menos el nivel que tenía en Opti. Me estaba con Big Boy, ¿recordáis? Vale, Santarez. ¡Qué asco da, Santarez! Este es muy bueno, tío. Te llega a matar... Como le mate, Santarez. A través de ese humo me descojono. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Pero bueno! ¿Qué mierda es esto, tío? ¡Me... Muy, muy, muy buen baiteo! El de las armas, si no me equivoco, era, ¿no? Muy bien. Menos mal que la manguera, ojito, ¿eh? ¡Ay, qué bonito, Glaive! ¡Ay, qué bonito, Glaive! Y sigue con la Glock, ¿eh? A él se la putasuda. Él lo que quiere hacer es tiempo. El caso es... No tiene kit, claro. ¡Ahí lo tiene! ¡Qué bien la he hecho, Glaive! ¡Cerebro galaxia! El jugador danés. Aquí Vinny por detrás. Alex, por cierto, que eso no lo ha hablado. Se rumorea que va a ir a Valorant. ¿Qué os parece eso del jugador inglés? Se está rumoreando, ¿eh? Poca cosa más, porque G2 ahora está buscando un quinto, ya que el jugador que... Pues el nuevo jugador que era Fick ha pillado COVID. Iban a hacer ahora una bootcamp. Lo necesitan para un clasificatorio súper importante. Tremenda bala de ovo. Y bueno, básicamente lo que os estoy comentando. Que... Que se rumorea que G2 podría estar... Diciendo, Alex, por favor, ven aquí. Necesitamos un IGL. Así que no sé qué es lo que va a pasar. Qué bueno eres, hijo de puta. Qué bueno eres. Mira, Colcera. Que te voy a enseñar cómo se utiliza la WP. ¿Tú tienes un graffiti? Pues yo te voy a meter por el pecho. Entre estos uno. Ahora, tómanos copos. Es que muy bueno. Va con una confianza el psicópata este. En francés, chicos y chicas. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que a vosotros también nos haya gustado. Reventad el botón de like si queréis. También vídeo del playoff. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.